Bien hecho, comandante. Esos orcos pagarán por su ataque a la aldea. Con la aldea despejada, podemos defender la ruta principal hacia la capital. Los pieles verdes conocían nuestros puntos más vulnerables, Capitán Zul. Cyrus tiene razón. Alguien manipula a los orcos, les indican objetivos estratégicos. Si queremos ganar esta guerra, debemos averiguar quién está utilizando a los pieles verdes. Gracias por ver el video. Comandante, los orcos han dañado otro objetivo vital. Un influyente jefe orco llamado Gutrencha lidera el asalto. Pero alguien ha tenido que indicarles este objetivo y puede que haya sido involuntariamente. Coge tus escuadras y elimina a esa bestia antes de que cause más daño. Sigue atento e intenta averiguar quién lo manipula. Un influyente jefe o loco que se llama Gutrencha lidera el asalto. La ubicación de Gutrencha está marcada en el mapa, comandante. Habrá que enfrentarse a los orcos que lo defienden. La ubicación de Gutrencha está marcada en el mapa, comandante. La ubicación de Gutrencha está marcada en el mapa. La ubicación de Gutrencha está marcada en el mapa. La ubicación de Gutrencha está marcada en el mapa como la desmobre. La ubicación de Gutrencha está marcada en la ubicación de Gutrencha está marcada en el mapa. El mapa empieza a ser aprobada en el mapa, comandante. Los enemigos se buscaron detrás. ¡Ajá! ¡No voy a evitar ese golpe! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Qué diablos me ha convertido en un rival! ¡Ear藏 a un lado derecho! ¡Pero aún no le has ganado el costo! ¡C Si no le desnuda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me pongo cubierto! ¡Pero no se queda! ¡Aaah, no no no, no! ¡Char乩, no! ¡Vamos a terminar a video! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a seguir adelante! Comandante, hay cerca una importante torre de comunicaciones. Si capturamos esa torre podremos dominar mejor el planeta, comandante. La torre está muy bien defendida. Capturarla no será fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Elimina a ese objetivo! ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí. ¡Moveos! Devastadores para un ataque enemigo. Cambiar de posición antes de que sea demasiado tarde. Obteniendo una mejor mejor... Un equipo guay va, malvado. Un equipo guay va, malvado. Los enemigos tienen este lugar como objetivo. ¡Humanos, en formación! ¡Vamos! ¡No pierdo, hermanos! ¡Vamos a ver el venas! ¡Mostrán de la caída! ¡Dispersados! ¡El enemigo va a golpearnos! ¡No pierdo, hermanos! ¡Aquí los exploradores! ¡No desmayes! ¡Aquí, hermanos! ¡El enemigo apunta a esta zona! ¡Movem! ¡Este ellos! ¡Hermanos! ¡Hermanos conmigo! ¡Avanzad! ¡Tenemos que cambiar de posición! ¡Sogido! ¡Aquí, hermanos! ¡Movem! 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 ¡Aquí, hermanos! ¡Movem! ¡Sogido! ¡Este ellos! ¡Aquí los posibles! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin ha muerto la escoria orca! ¡Listos para esta acción, comandante! ¡Nadie puede parar la cruzara de los justos! ¡Suscríbete al canal!